Señoras y señores, en el combate estelar de la noche, pactado a la distancia de 10 asaltos de 3 por 1, en categoría Super Welter, en donde se pone en juego la Corona Latina, versión Federación Internacional de Boxeo, se enfrentan en el rincón rojo, oriundo de la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, radicado actualmente en la ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe, acusó en la balanza un peso de 69 kilos, 850 gramos, 6, 9, 850, el actual campeón, Marcelo Esteban Cosseret. Y en el rincón azul, oriundo de la localidad de Landrizales, estado de Piauí, actualmente radica en Sao José 2 Piñáis, estado de Paraná, República Federativa del Brasil, acusó en la báscula 68 kilos, 500 gramos, 6, 8, 500, el excampeón internacional de los welters, versión Asociación Mundial de Boxeo, el retador, Adonisio Francisco Rege. Es árbitro el señor Brígido Vaca, son jueces los señores Argentino García, Gabriel Tabela, Sergio Ferrer, supervisor designado por la Federación Internacional de Boxeo, señor Luis Doffi, médico doctor Raúl Fassi, fiscaliza la Federación Cordobesa de Boxeo, son 10 rounds de 3 por 1, categoría Super Welter, y está en juego el título latino, versión Federación Internacional de Boxeo. A Dionisio Reyes, combatió en la provincia de Mendoza en 2010, perdiendo por nocaute en la séptima vuelta con Gumercindo Carrasco. Exacto. Y tiene una victoria importante, Silvana, si te fijás en el récord, temporada 2012, ante el italiano Sven Paris. Sí, en Alazzi. Exactamente, nocaute técnico en el quinto asalto. 37 años para el brasileño, contra los 23 que tiene Cóseres. Segundos, afuera, primer round. Tiempo de acción en la pantalla de Tays Sports. Combate central. Esto es boxeo de primera mañana desde Neuquén, repetimos. Con el título pesado entre Marcelo Domínguez y Matías Vidondo. Argentina versus Brasil. Estamos en San Francisco, en la provincia de Córdoba. Se mueve, bailotea el argentino Marcelo Cóceres. Centro del RIM para Dionisio Reyes. Vamos a ver las ganas de Reyes. De qué manera va a estar dispuesto para ser probador, examinador del entrerriano de Villaguay. De Villaguay es Débora Dionisius. Que estará combatiendo el próximo fin de semana, el sábado, sin título en juego. En el cruce, en Malvinas Argentinas. La orden de Breck por parte del árbitro Brígido Rosabaca. Hace cintura Reyes. Por ahora ha pausado Cóceres. Tenuemente lanza la mano izquierda. El invicto, con 15 victorias y un empate como lo marcaba Silvana Carcetti. Por el momento, supeditado a abrir el cuadrilátero, a desfilar por el RIM. Recién ahí intentó filtrar la mano izquierda en la zona empática de Reyes. Chagasapa y lanza Reyes. Reside en Curitiba el brasileño. Y se ha transformado en un verdadero trotamundos del boxeo. No solo ha combatido en la Argentina, sino como ya lo marcamos. Ha tenido un paso por Italia. Lo ha hecho también en Acra, en Ghana. Perdiendo con Joshua O'Kaim. Por knockout técnico en el cuarto asalto. Cuando llega con ese golpe ampuloso. Se anima el brasileño. Es un peso Walter Junior, si uno lo analiza físicamente. No más de welter. Y están combatiendo en super vuelta. Exactamente. Le queda grande la categoría al brasileño. Eso es indudable. Cuando se está terminando la primera vuelta. En el combate principal de la noche del viernes. Cruza bien la mano derecha a Cóceres. Campanazo, pausa. Ya volvemos. Volvemos a San Francisco. Somos boxeo de primera. Y la primera vuelta se la lleva Cóceres. 10 por 9. Frente al brasileño Reyes. Sergio Charito le pone voz al relato. Por Tice Sports. Ya estamos viviendo la segunda vuelta. En este combate pactado a 10. La primera diferencia en la tarjeta de boxeo de primera para el argentino. Marcelo Cóceres. Movilidad y mano izquierda bien adelantada para el argentino. Llegó en buenas oportunidades utilizando el 1-2 Cóceres. Cuando finalizaba la vuelta anterior. Tiene que aprovechar su talla, decía Siluana. Perdón la interrupción. No, es que cuando apunta el pecho es más productivo. Cuando apunta la cabeza no, porque enseguida Reyes hace cintura y puede eludir esos golpes. El que llega a pesar de su talla con la mano izquierda extendida es el brasileño. Bueno, observen cómo se las ingenia Reyes. Para hacer mella sobre el rostro de Cóceres. Hay un hilo de sangre en el argentino. Atención. Justo cuando relatabas ese golpe. La izquierda en punta que se las arregla. Y llegó e hizo daño. ¿Y de qué manera está haciendo efecto? Seguramente nuestro director va a hacer foco allí en el rostro del argentino. Que ya carga con una herida. Se perfile y va a buscar esa zona el brasileño. Observen cómo de a poco quiere meter la autoridad a sus combinaciones. Anticipa y llega mejor. Cóceres, sin embargo, responde con el cruzado de izquierda a Dionisio Reyes. Contra las cuerdas el brasileño. Buen tiempo para conectar el primer impacto el argentino. Está buscando el tiempo y la distancia. Ya no es un hilo de sangre. Es una importante hemorragia en las fosas nasales del argentino. Producto de la izquierda en punta que la vuelve a repetir. Y aquí llegó la sangre. Es mucha la sangre. Es mucha la sangre. Busca la distancia nuevamente Cóceres. Vamos a ver cómo va a trabajar en el rincón. Cuando le mete el cuerpo ahora el argentino en la parte final de la segunda vuelta. Campanazo. Ya volvemos. 10 para Reyes, 9 para Cóceres. ¿Por qué? Porque le provocó más daño a su rival de aquel que recibió. Tercera vuelta, Sergio. Ya estamos viviendo la tercera vuelta. Hoy desde San Francisco, desde la provincia de Córdoba. En una pelea de trámite parejo en el inicio. Se fue con una gran hemorragia. El argentino Marcelo Cóceres. En la parte final del segundo asalto. Vamos a ver si supieron detener la herida. Mejor dicho, la hemorragia. Cuando va Cóceres. Atención que lo espera y lo hace bien Reyes. Se siente cómodo en esa postura el brasileño. Y está muy concentrado. El bucal. No tiene bucal. No. No salió a la segunda vuelta. A la tercera. A la tercera. Por eso, relojió un par de veces al rincón. Allí aparece Valdemenito. Y le coloca el bucal a Reyes. Y ahora sí, más concentrado el brasileño. Busca con la izquierda a Cóceres. Está estático Reyes. Esperando la oportunidad nuevamente de filtrar. La izquierda en punta, lineal. Le cede la iniciativa, Reyes. Y Cóceres la toma y lo va a buscar. Aquí tiene que ser productivo. No tiene que perder tiempo el argentino. Si las manos no pesan, se va a animar Reyes. Digo, si las manos de Cóceres no pesan, luego de tanto insistir, de tanto atacar. No termina de tomar el combate de Cóceres. Cuidado con las cabezas. Es falta acción y reacción a su ataque. Su traslado es tenue. Y ahora sale a aprovechar la oportunidad que le da Reyes. Marcelo Cóceres se repliega constantemente Reyes. Y le quiere dar forma a alguna réplica espontánea, esporádica. En esta categoría donde Javier Maciel es el campeón argentino. Hablamos de los medianos juniors. Cuando apareció nuevamente el ascendente de derecha por parte de Reyes. Campana, ya volvemos. Batiendo en Quebec, Canadá. Frente al rumano Lucian Butte. Y Diego Chávez, el 13 de diciembre, en el Cosmopolitan de Las Vegas. Frente a Timothy Bradley. Dos combates sin título en juego, pero tremendos combates y desafíos para los argentinos. El rival de Volonti, Lucian Butte, es ex campeón mundial de la categoría super mediano. Versión Federación Internacional de Boxeo. Y el 15 de noviembre se reprogramó el combate de Sebastián Highland con Matthew McLean. Otro argentino por el mundo. Cuando nosotros estamos instalados en la cuarta vuelta. Marcelo Cóceres. El de pantalón azul con vivos blancos. Enfrentando al brasileño a Donicio Francisco Reyes. Un trotamundos, un conocido. Muy desde lejos los golpes rectos de Cóceres. Y con un boxeo a la expectativa para Dionisio Reyes. Que recordemos, logró cortarlo a Cóceres. Y ahora sí el argentino sale a quemar abajo. Empieza a tener efectividad el ataque de Cóceres. Replegado Reyes. Inflamación en el pómulo derecho del brasileño. Otro elemento vital para el futuro del combate. No salió bien de la corta distancia Reyes. Ojos bien abiertos para Cóceres. Observando lo que viene. Mirando hacia dónde enviar el destino de sus golpes. Reyes. Alto, sin golpes. Paso atrás, suelto. Y Reyes va a querer pelar allí en la corta distancia. Ahí está nuestro director en acción. Apretando el primer plano en el rostro de Reyes. Todo a pedir de Cóceres. Que tiene tiempo para elegir. Dónde meter la piñalada. Dónde colocar el impacto. Por eso se para la gente en San Francisco. Alto, alto. Cuidado con la cabeza más arriba. El estadio estaba contenido. Un gran recibimiento para Saúl. Que llegó de Córdoba capital y dice presente. También aquí en el estadio el Tala. Ascendente de Reyes. Réplica de Cóceres. Empieza a trabajar sobre la zona hepática del brasileño. Cóceres. Ya importante la inflamación en el ojo derecho de Reyes. Aunque no se debe confiar. Últimos días. Y se va a todo ritmo. Cerrando bien el brasileño. Metiendo a fondo el cruzado de mano izquierda. Tiempo. Campanazo. Ya volvemos. 39-37. ¿Qué pasó en el guante derecho? Hay que cambiarle el guante derecho a Cóceres. Se rompió el guante de Cóceres. Recuerdo el Cóceres Silva. Con Víctor Hugo Castro. Exacto. Guantes de 10 onzas mientras en el rincón. Claro, aprovecha el rincón del brasileño para tratar de bajar esa inflamación. Todos aprovechan al instante. Cada momento en el buceo. Mientras le colocan el guante a Cóceres. A ver si nos detenemos en esa acción. Allí está trabajando el rincón de Cóceres. Se deben cambiar por guantes de 10 onzas. Estamos en la categoría mediano juniors. Tendrá tiempo de más el brasileño para recuperarse del ataque incesante de la última vuelta. La cuarta. Ahí lo vemos en pantalla. Buscando aire. Buscando ideas también para sobrevivir en combate. Hasta el momento se las arregló. No para ganar, pero para seguir en pelea. Y Cóceres supo cómo sobrepasar un momento, no delicado, pero donde tenía que estar muy atento mientras escuchamos a los rincónes. Segundos, afuera. Quinto round. Ahora sí, Charito. Quinta vuelta. Quinta vuelta. Quinta vuelta. Todo ordenado y ya estamos viviendo el quinto asalto. La diferencia para el argentino, insistimos. Marcelo Cóceres. Si usted se suma ahora a la transmisión de Tice Sports. El de pantalón blanco con vivos azules. Es Cóceres, el invicto. En 16 presentaciones. Con 15 victorias y un empate. A la expectativa, a la espera, Reyes. Que lo deja actuar, lo deja trabajar con la mano izquierda extendida al argentino. Ha elegido Cóceres, Silvana, en el asalto anterior. Tratar de desnivelar, pero en la zona hepática, en la zona blanda del brasileño. En la larga distancia, se le dificultaba. Cuando cortaba un poquito el momento y el tiempo, se hizo más grande, más gigante con los ascendentes. En la media distancia. Empieza a tomar mayor protagonismo el argentino. A medida que va avanzando la quinta vuelta. De rato se aparece Reyes. Con la mano izquierda a fondo. Cuatro derrotas antes del límite. Tiene Reyes de sus siete derrotas. Es un boxeador que cosecha victorias en su país y después sale a ofrecerse al mercado exterior. Entre ellos, en el boxeo argentino. La última fue frente a Joshua King, en Gana, en un cao técnico cuatro perdida. Y anteriormente, frente a Gomersindo Carrasco. Cuando uno habla de Gana, siempre tiene que mencionar al profesor. Asuma Nelson. La tierra de Cuartei, de Agbeco. Por allí pasó el brasileño Reyes. Otra vez la izquierda. Siempre aparece, siempre dispuesta. Intenta cruzar con derecha Cóceres. Se le anima en el golpe a golpe, en el intercambio ahora Reyes. Vino a ganarse la plata el brasileño. Y a no demostrar vulnerabilidad. En esto de ser visitante y examinador de un valor argentino. Aparece con el ascendente de izquierda Reyes. Buen final del brasileño. Campanazo. Boxeadores a las espinas. Continuamos. Y la escuchamos a Silvana Carceta. Diez para Cóceres, nueve para Reyes. Más allá de los últimos 15, 20 segundos, finales buenos del brasileño. En la totalidad, Cóceres fue mejor, fue más imponente. En la quinta vuelta también. 49 para Cóceres. 46 para Reyes. Cerramos la primera mitad de combate. 22 de noviembre. Manny Pacquiao frente al ítalo, argentino, Cris Ayeri. Que no tuvo campo mater. Que viene de las artes marciales mixtas. Que fue campeón mundial super ligero en la OMB. Que ahora tuvo esta chance, esta gran vidriera de combatir frente a Pacquiao en Macao, en China. Ahí estarán los ojos del mundo del boxeo, mirando la presentación. Sexta vuelta, Sergio. Como están en este combate. Viendo al argentino Marcelo Cóceres y al brasileño Donicio Reyes. La pelea central del viernes. Mañana con Walter Nelson, con Silvana Carcetti, con Martín Perasso. Ya llegó Walter, ¿no? Por supuesto. Una gran pelea por el título argentino pesado entre Matías Vidondo y Marcelo Domínguez. Martillo Rondán en la apertura le deslizó un mensaje al gordo Domínguez, al ex campeón mundial de la categoría crucero. No le habrá gustado nada. El toro. Se perfila Cóceres. Con golpes ampulosos quiere llegar Reyes. Eso lo hace bien Cóceres. Primero la izquierda y después cierra bien con la derecha. No sale del libreto Reyes. Y me parece apropiado. Conoce las distancias. Sabe cómo trabajarlas. Hablo del tiempo de duración de los combates. A eso me refería. Duelo de aperturas. Y asalto de respiro para Cóceres también. De cambio de aire, cambio de aliento. Regulando la gasolina con lo último. No amaina a la izquierda en punta por parte de Reyes. Que quiere hacerse eje del combate. Hay un gran caminar de Cóceres. No se ha plantado sobre el cuadrilátero para repartir el castigo que ha esbozado en alguno de los asaltos. Cuando se está terminando la sexta vuelta. Últimos 40 segundos. Y aquí estamos con boxeo de primera. Busca abajo, busca arriba del brasileño. Todo con la izquierda. Y a los dos le gusta la zona caliente para repartir el castigo. Sabe aprovechar el letargo de Cóceres Reyes. En la corta distancia, con esos golpes breves. De recorrido corto. Pero con un sentido. 10 segundos. Cuando se está terminando el sexto asalto. Centro del ring para el brasileño. Contra las cuerdas Cóceres. Campanazo. Se fue una nueva vuelta. Se terminó el sexto. Ahora a escuchar la Silvana Carcetti. Amago para acá. Amago para allá. Conecto. Buenos movimientos de Cóceres en el final. Mostrando su destreza. 59. 10-9. Para Cóceres, 59-55. La tarjeta de boxeo de primera. A ver, escuchamos el rincón. Respire hondo. Respire hondo. Respire hondo. Respire hondo. Vamos. Vamos. 25 de octubre. Yasmín Rivas va a exponer su corona gallo del Consejo Mundial de Boxeo frente a Susi Ramadam. Buena pelea en Durango. En el lado de las damas. Durango, México, ¿no? Exacto, sí. Siguiendo con las damas, Delfín Pearson, la que le arregató el cinturón a Erika Farías, va a exponer por primera vez la corona frente a Diana Prasac en Bélgica. El 11 de noviembre, Erika Farías va a saltar una división. Se anima a las 140 libras y a medirse con Alejandra Oliveras, la regular del Consejo en la categoría superligero pelea que será en Cancún. 8 de noviembre en Stuttgart, debutando como supermediano el alemán Félix Sturm, va a enfrentar al ruso Robert Stieglitz. Cuando ya estamos, inmersos en el séptimo asalto. La diferencia para Cóceres, para el argentino. Cuando llega bien con golpes cruzados, salió a meterle presión Cóceres. Ante el guapo Adonicio Reyes. Que hoy no solo ha sido un acompañante de Cóceres, sino que también lo ha exigido y lo ha colocado con grandes problemas. El tiempo corre. Me preguntan la pelea de Farías Oliveras para mediados de noviembre, posiblemente el 15. Por supuesto, en la pantalla de Luis Espíritu. Nuevamente la bomba de Cóceres, cruzando la mano derecha. Ojo con las cabezas lo que marca el árbitro, Rosa Baca. No ha tenido trabajo el árbitro. Ha sido una pelea correcta. Mucho por corregir en Cóceres. Esto es indudable. Un boxeador mucho más bajo. ¿Cómo ha logrado filtrar la mano izquierda? Teniendo dificultades para poder acceder. A la distancia. La mano ha terminado siendo sólida. Y con menos capacidades técnicas, tiene mejores ideas. Esto es lo de Cóceres. Con golpes sólidos, respetables. Allí se queda sin elementos, Reyes. No ha perseguido Cóceres en el ring. No le ha cortado los espacios. Diez segundos. Se está terminando la séptima vuelta. Y termina con más ritmo el argentino. Y en pausa. Ya volvemos. 10 para Cóceres, 9 para Reyes. Que con poquito se viene llevando todos los asaltos. 69-64, Charito. Ya ingresamos a la octava vuelta. Segmento final. De este combate pactado a 10 vueltas. El argentino Marcelo Esteban Cóceres. Hoy enfrentando al brasileño Adonicio Reyes. Pelea principal. La del viernes. En un fin de semana con mucha actividad. Sí la escucho. De a ratos se saca el 1-2 de encima Cóceres. Sin traslado. Hace foco. El que sí regula la mira es Reyes. Con el nivelador andando. Ha sido muy difícil encontrarle a Cóceres en su récord. A un púgil destacado para poder hilvanar en la presentación su carrera. Y nos da la pauta que todavía le falta un traquinar más importante. Todos hablan, todos dan indicaciones. Todos se preocupan por el futuro de Marcelo Cóceres. Se quedó sin combustible Reyes. Está con lo justo el brasileño. ¿Le alcanzará para llegar? ¿A las 10? Contra las cuerdas Cóceres. Observen cómo le cuesta respirar al argentino. Abre la boca. Por la hemorragia y también por el cansancio. Lo busca Reyes. Insiste el brasileño. Quiere acortar la brecha numérica que tiene Silvana Carcetti a su favor. Más allá de la importante diferencia en los números. No ha sido descallante la presentación de Cóceres. Están combatiendo con pausa en el segmento final. Con un boxeo rítmico. 10 segundos. Últimos 10. Lo que marca el árbitro Rosa Baca. Replica bien. Sale bien Reyes de las cuerdas. Campanazo. Se terminó la octava vuelta. Tibios aplausos. Alguno que lo saluda a Saúl, nuestro amigo. Su abrazo con Martillo Roldán. Suma, resta. La escuchamos a Silvana Carcetti. 19 para Reyes. No solamente por la actitud. Porque conectó más golpes. Y porque se hizo cargo de la vuelta. 78 para Cóceres. 74 para el brasileño. Quedarán seis minutos de combate. Este es el rincón de Reyes. Mientras que a Cóceres le piden la derecha boleada. Jessica Marcos también se presentará en San Martín de Mendoza. Aún no está confirmada su rival. El día en que Juan Carlos Rebeco expondrá su corona mosca AMB. Recordemos 31 de octubre. Ahí estaremos. Tice Sports. Como con Chávez, con Volonti, con Heyland. Todo por la pantalla de la T. Una triste para el boxeo mexicano. Porque murió el árbitro Ray Solís. El primer árbitro azteca en dirigir una pelea de título mundial pesado. Solís lamentablemente murió a los 93 años. Ya andaba mal hace dos años. Tuve la posibilidad de conocerlos. Qué gran sabio el boxeo. Nuestras condolencias para su familia y para su hijo Cristian. Principalmente que pude conversar con él. Ya estamos en la novena vuelta. Se hizo larga la espera en los rincones. A lo mejor Reyes. En ese cruce de impactos. Donde Cosseres solamente conectó. Pisando sobre su pierna izquierda. La otra en el aire. No se ha tenido confianza a lo largo del combate Cosseres. Para ampliarse a fondo. Para probar la mano. Terminó apareciendo en escena el oficio del brasileño. No en vano marcamos. No solamente la edad, 37 años. Sino sus combates en Ucrania, en Italia, en Ghana. En Italia logró derrotar antes del límite a Sven Paris. Cuando renace la sangre en el argentino Marcelo Cosseres. Cosseres. Cosseres que empató en su segunda pelea frente a César Hernán Reynoso. El Mar Platense. Exacto. Mar Platense que perdió este año con Sebastián Heynan. Pero que realizó un muy buen 2013. Quedó contra las cuerdas y lo levanta bien Reyes. Apareció a la izquierda del brasileño en forma de uppercut. No se fue. No se fue de la pelea del brasileño. Y es llamativo lo permeable que es Cosseres. Las ventajas que le otorga a un rival que tiene escaso apetito ofensivo. Pero las que tuvo las supo plasmar. Las supo aprovechar. Y hablo de Reyes. Lo intenta levantar nuevamente el brasileño. Aparece el cruzado de mano derecha por parte de Reyes. Atención que empieza a encontrar claridad Reyes. Que encuentra comodidad para el disparo. Buen paso para el brasileño. Cuando se está terminando la novena vuelta. Lo mejor de Reyes en combate. Contra las cuerdas. Marcelo Cosseres. No es bueno el final del noveno asalto para el argentino. La campana. Reyes está vivo. Reyes tiene actividad y tiene ganas de ganar. Así lo está viendo. Lo está analizando Silvana Carcetti. 10-9 para Reyes. 87 para Cosseres. 3-84 para Reyes. Pero en este asalto. Vimos la mayor diferencia de un boxeador por sobre el otro. Y justamente es de Reyes. Del brasileño. Del que venía quizás como invitado a la fiesta. Y que nunca se fue mentalmente de combate. Y entregó lo mejor que traía. Quedan tres minutos. Lo llevó ahí. A la parcela de las distancias cortas. De los golpes curvos. Y le puso mucho poder. Donde las cosas queman. Graves problemas para Cosseres en la defensa. En la novena vuelta. La verdad está ahora. Últimos tres minutos. Relata Sergio Antonio Charito por Tays Sports. Vivimos la última vuelta. Y si algo le faltaba al combate era ese final. Con los ojos bien abiertos. Para seguir los últimos tres minutos en la pantalla de Tays Sports. La diferencia para el argentino Marcelo Cosseres. Que ha salido a cuidar la diferencia. Y que va a empezar a bailar. A desfilar sobre el ring. Vamos a ver si esto produce o no. ¡Vamos! Acorta la distancia Reyes. No ha sido bueno el final. El último tramo de combate para Cosseres. Y el brasileño supo llegar. No con lo justo. Sino con mucho aire. Para el estallido final. Supo pisar el acelerador en el momento justo. Pasó por... Supo regular. Pasó por Justiniano Poce. Y dijo, acá estoy. Y así llegamos a la parte final del combate. Este es el epílogo. Un boxeador conservando la diferencia. Hablo de Marcelo Cosseres. Que no está regalando una gran imagen. En este último salto. Y en la vuelta anterior tampoco. Son ramalazos los que lanza Reyes en la parte final. Sin embargo, es el que va a buscar el brasileño. A la defensiva termina Marcelo Cosseres. Sin embargo, recibe el aliento de la gente. El público que hoy lo vino a apoyar. Al entrerriano que reside en San Jorge. En la provincia de Santa Fe. Se termina la pelea. Mientras llega nuevamente Reyes con el cruzado de mano izquierda. La derecha, la izquierda, todo por afuera. Todo al ventón, a la punta de la pera. Piernas para Cosseres. Esperando el campanazo final. Con lo que puede Adonisio Reyes. Que terminó dejando una muy buena imagen. Nuevamente en la Argentina. Circula. Corre, camina. Cosseres. El que buscaba este objetivo. El campanazo final. Finalmente realizaron 10 vueltas. El entrerriano Marcelo Cosseres. Y el brasileño Adonisio Reyes. El concepto final. Y los números de Silvana Carcetti. 19 para Reyes en la última vuelta. También como en los dos últimos asaltos. Tarjeta final. 96 para Cosseres. 94 para Reyes. Que no le alcanzó. Al menos en mi tarjeta, en mis números. Lo realizado, lo bueno. Conquistado en el último fragmento del combate. Pero que nos deja una gran imagen. Sobre todo, él. Se va con una tremenda realización. Esta noche aquí en San Francisco. Cosseres con deudas. Mientras vemos la tarjeta nuestra. 96 para Cosseres. 94 para Reyes. Decíamos que Cosseres con deudas. ¿Por qué? Porque vinimos a buscar otro desempeño. Había realizado un buen pasaje en la primera mitad de pelea. En los primeros cinco o seis asaltos. Y después empezó a mermar. Producto de que no encontró poder en su definición. De que no supo cortarle el cuadrilátero al brasileño. Y que nosotros felicitamos por haberse comprometido con la pelea. Llega la hora de la verdad en la voz de Leonildo Puseto. Falo de la pelea. Así marcaron los jurados. Gabriel Tabela, 96 a 94. Sergio Ferrer, 97 a 93. Argentino García, 96 a 94. Ganador por decisión unánime. Marcelo Esteban Cosseres. Y retiene el título latino. Conserva el invicto Marcelo Cosseres. La victoria del entrerriano. En San Francisco, en la provincia de Córdoba. Decisión unánime. Su victoria ante Adonisio Francisco Reyes. Lentamente Silvana nos empezamos a despedir. Y esperando una linda cartelera mañana. Con un combate atractivo. Porque el neuquino Matías Vidondo defiende el título argentino pesado. Ante Marcelo Domínguez.